Bueno, amigas, en esta ocasión les vamos a enseñar a hacer lo que es una brujita. Nuestra brujita Camila necesitaremos tres cajas de diferentes moldes, pulanito, popet y pipucho. ¡Comenzamos! Para hacer nuestra brujita Camila vamos a necesitar los dos moldes de esfera, los dos más pequeños para hacer el calcercito. También utilizaremos dos esferas antes de la última para hacer la cara y contracara y utilizaremos la pelota del número 6. Ya tenemos nuestra plancha bien caliente. Ponemos encima del foamy nuestro molde. El más grande es el que va a dar el tamaño y el más pequeño es el que va a dar la profundidad. Recuerden que en esta ocasión vamos a recortar antes de retirar nuestro molde para que no nos cueste trabajo. Nos queda de esta forma que es el calcercito. Vamos a hacer la cara. Ponemos nuestro foamy y color carne al calor para que le dé el brillo. Nos queda de esta forma. Ahora vamos a hacer la contracara que es el cabello. Lo vamos a hacer en color anaranjado. Esta es la contracabeza. Ahora vamos a hacer los zapatos en color verde y nuevamente ponemos al calor y termoformamos. y apretamos. Nos van a quedar de esta forma. Ya posteriormente lo que vamos a hacer es recortar por todo el contorno de nuestras manitas para empezar a decorar. Yo las unitas se las voy a pintar en color morado para que sea una brujita bastante coqueta. Este tipo de plumas tienen brillo. Ustedes pueden utilizar plumas sencillas o pinturas. Ya que tenemos pintadas las unitas utilizaremos este producto. Este producto les va a dar brillo. Ahora les vamos a aplicar para que también tenga brillo a las uñas. Como cuando nosotros nos ponemos el esmalte para las uñas. Este es el terminado que les va a dar. En este momento todavía no seca y se ven como blancas. Pero ya secas van a quedar de esta forma. Y les va a dar un brillo y un realce distinto. Ahora vamos a recortar los zapatos. Tenemos que recortar los dos por todo el contorno. Ya que recortamos, nuestros dos zapatos nos quedan de esta forma. Utilizaremos las dos pelotas de unicel. Una del tamaño del número 4 y la otra del número 3. Vamos a recortar una parte de nuestra bola de unicel del número 3 y la otra parte del número 4 para poderlas unir. Y vamos a poner de esta forma. Aquí sí vamos a colocar el silicón para poder unir nuestras bolas de unicel. antes de que podamos colocar nuestros zapatos ya termoformados. Oprimen fuerte para que queden bien unidos. Ahora vamos a colocar el silicón en toda la oriquita para colocar nuestro zapato en las bolas de unicel. Y vamos a meter de esta forma. Si nosotros colocamos en la parte del medio el silicón se nos va a hacer piedra. Por eso es importante que no lo coloquemos en la parte del medio sino en el contorno. Vamos a aprovechar una sola bola de unicel del número 3 y del número 4 para colocar los dos zapatos y después vamos a cortar con nuestro portaunicel. Es por eso que primero unimos las bolas de unicel antes de colocar los zapatos para aprovechar una sola bola de unicel del 3 y del 4 y no desperdiciar material. Unimos bien para que quede fijo y ahora vamos a recortar exactamente a la mitad para que nos quede del mismo tamaño los dos zapatos. Y nos van a quedar así de esta forma. Recortaremos los dos excedentes de nuestros zapatos para ponerlos. Medimos para que nos quede a la misma altura estas dos curvas y ponemos silicón para empezar a pegar. Nos va quedando de esta forma. Recuerden de poner poco silicón para la hora que ustedes estén oprimiendo no se les manche lo que es su trabajo. Hacemos lo mismo con el segundo zapato. Siempre midan primero para que les quede a la misma altura. y van quedando de esta forma. Ahora vamos a recortar los adornos en color morado. Dos tiras para los zapatos. Utilizaremos este cortador para darle un efecto a la hora que recortemos con el disco de las ondas más anchas. Ustedes pueden hacerlo si gustan con tijeras. Nos quedan las dos tiras y vamos a empezar primero por la parte de atrás. Vamos a ir pegando poco a poco. siempre quiten los hilos de silicón para que les quede más profesionalmente el terminado de sus trabajos. Yo no le puse contrasele se fijan porque como va a llevar una base no es necesario colocarle la contrasele. Ahora vamos a perforar o mi negro diamantado con nuestra perforadora de moño. Vamos a perforar dos moños para cada bote. Estas perforadoras que estamos utilizando son especialmente para el fomi y los botoncitos con estas perforadoras que son perforadoras de hondo. pondremos pondremos los botoncitos el fomi negro diamantado lo vamos a poner por la parte de arriba esto es para que se vea como si fueran perforaciones pero realmente nada más es un adorno que estamos poniendo. con muy poquito silicón porque recuerden que cuando trabajamos el fomi color negro hay que tener mucho cuidado porque se marcha muy fácilmente. y por favor Así nos quedan nuestras dos gotitas. Ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo. Para hacer el cuerpo vamos a necesitar una bola de micel del número 4 que vamos a forrar en color verde. Esta parte es el calzón. Le estoy poniendo el silicón del fome. Ya tenemos forrado el calzón de nuestra brujita. Ahora aquí tenemos el cuerpo.